¿Cuáles son las acciones que deberían desarrollar los gobiernos estatales y municipales ante la crisis para poder enfrentarla con transparencia, con rendición de cuentas y con medidas puntuales de combate a la corrupción? Bueno, pues los retos principales tienen que ver, además de la reactivación económica, las ayudas sociales, un plan para enfrentar las viejas y las nuevas desigualdades, me parece que tiene que ver con la priorización y la canalización de recursos públicos en un contexto en donde desafortunadamente vamos a entrar en la dinámica de los procesos electorales, que en este caso ayudan poco y que podrían ser un contexto de oportunidad. ¿A qué me refiero? Me parece que la pandemia coadyuvó a centrar el problema en las personas, más que en las instituciones, más que en los procesos, más que en las burocracias. Es decir, las personas deben de estar al centro de las políticas y las medidas que se tomen en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, ya contamos hoy en día con un entramado de instituciones, ya contamos con aprendizajes, ya contamos con experiencias que se han registrado en otras latitudes y que pueden coadyuvar a partir del intercambio de buenas prácticas en materia de transparencia y acceso a la información, en donde me parece que habría que quitar el mayor obstáculo y el mayor número de trabas burocráticas que han hecho que el acceso a la información, que la vigilancia social, pues sea solo de unos cuantos y que sea complejo. Entonces, eso me parece que puede ser una buena recomendación de los gobiernos, desarrollar políticas de transparencia proactiva, en donde sin mucha complejidad se ponga información sobre créditos, sobre ayudas, sobre programas, sobre derechos a disposición del público. Eso puede hacerse desde un municipio muy pequeño hasta un estado e inclusive a nivel federal. Lo tercero es coordinación. Me parece que seguimos sin coordinar los distintos esfuerzos que se hacen y en materia de coordinación no solo tiene que pensarse en el gobierno. Una crisis de este tipo apela al esfuerzo colectivo y por lo tanto se puede echar mano del conocimiento de los centros de investigación, de las universidades, de los centros que se dedican a análisis de políticas públicas, de organizaciones sociales, de grupos ciudadanos que están dispuestos a participar y que están dispuestos a dar su labor para coadyuvar a salir de esta crisis. En este sentido, me parece que las estrategias de combate a la corrupción que se están elaborando y que se están desarrollando derivadas del mandato de realizar una política nacional anticorrupción y que ha puesto a debatir sobre la pertenencia de políticas estatales anticorrupción y por lo tanto políticas municipales anticorrupción, pues requieren ser revisadas para volver a priorizar qué sí se puede hacer, qué no y qué es urgente hacerse. Y quiénes deben de participar en este esfuerzo. No dejar el esfuerzo y el trabajo del combate a la corrupción a una sola persona o a un solo poder público. Recordemos que el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales anticorrupción pues obedeció a la necesidad de fortalecer pesos y contrapesos, generar información que se debe de comunicar entre instituciones encargadas del combate a la corrupción, profesionalizar la forma en la que se ingresa a la función pública para evitar con el sistema de botín, con el reparto de cuates y cuotas y finalmente pues aumentar y fomentar la ética pública que no solo es cuestión de los funcionarios y los representantes sino también de todo aquel que participa en el espacio público. Desafortunadamente los momentos de emergencia pues también fomentan espacios de abuso, de la discrecionalidad y de la corrupción y además ponen peligro el ejercicio de derechos fundamentales, ejercicios que no deben de ser limitados, acotados ni restringidos a menos de que sean por motivos de protección general y aún así deben de ser por tiempo limitado y muy bien justificados, que no se utilice la emergencia, la pandemia para minimizar, limitar, acotar derechos fundamentales. Al contrario, deben de garantizarse y todas las medidas que se tomen deben de tener un enfoque de derechos. Y en ese sentido los estados y los municipios pues deben de tomar en cuenta a los que fueron más perjudicados por la pandemia. Personal de salud que aún a la fecha no cuenta con medidas distintas que garanticen su protección y su cuidado. Somos el país con la tasa de mortalidad más alta en el personal de salud. Se requiere voltear al sector salud y darles las protecciones, la seguridad, el contexto para que puedan hacer su labor de manera adecuada. Se requieren las personas que perdieron su empleo y que trabajan en el mercado informal pues algo, una ayuda, un espacio de generación de empleo, un marco de justicia laboral que les permitan reincorporarse a la vida activa. Se requieren políticas con enfoque de género, ya que las mujeres pues no solo estamos en un contexto de violencia, sino también de vulnerabilidad en esta pandemia. Y en fin, las políticas que permitan enfrentar las distintas desigualdades con criterios de transparencia, de rendición de cuentas que sean transversales. Que no se piensa en la rendición de cuentas al final de la ejecución de los recursos o al final de la toma de decisiones, sino desde que se planteen estos objetivos. Entonces, creo que este es un reto mayor que tendrán las instituciones clave de la rendición de cuentas. ¿Cuáles son los pasos a seguir para superar la opacidad, para superar el caos administrativo, la planeación y la necesidad de contar con parámetros de rendición de cuentas? Bueno, pues, en primer término, creo que hay que documentar todo lo que ha pasado hasta ahorita, documentar dónde han estado los espacios de abuso de la discrecionalidad, las omisiones, documentar dónde estuvieron los cortes en la cadena de generación de producción y de comunicación de información necesaria para tomar decisiones, qué decisiones fueron adecuadas, cuáles no fueron las adecuadas, qué políticas están dando resultados, cuáles no están dando resultados y cuáles son las problemáticas que hay que enfrentar. Creo que también hay que generar criterios de profesionalización. No se requiere pensar siempre en leyes, pero sí hay que tener definición de perfiles adecuados para el ingreso a la función pública y en el caso de la epidemia, pues, ya se evidenció que hay que reforzar la capacitación en personal encargado de las unidades de terapia intensiva con mayores becas, mayores herramientas en las escuelas de medicina que permitan contar con este ejército y que esté bien equipado, bien capacitado y bien equipado. Sin duda, también hay que documentar los casos de exigencia social que han provenido de distintos sectores de la población y qué tipo de respuesta han generado estas exigencias y sin duda el impacto de recomendaciones, acciones u omisiones en el combate a la corrupción, puesto que esto ya se tiene plenamente identificado y existen ya respuestas para evitar que se hagan adquisiciones, contrataciones a modo y que también haya una especie de dilución de la responsabilidad de quienes toman estas decisiones. Me parece que son los retos que vienen, los retos que se tienen que desarrollar y que sin duda tendrán quizá un diagnóstico compartido, pero seguramente distintas soluciones a partir de las capacidades de los recursos con los que se cuentan, que ojalá no sean desviados en contexto de luchas político-electorales.